Tú sabes cuánto te amo Y que mi vida depende de ti A tu lado soy el hombre perfecto Pero todo gracias a ti Tú sabes nada tiene sentido Si es que tú no estás junto a mí Necesito siempre de tu presencia Porque sé que así podré ser feliz Yo te amo más que nada en este mundo Y por ti mi vida entera doy Yo te entrego por completo todo el corazón Para que lo limpies Para que lo cambies Para que lo lleves de tu gran amor Tú sabes nada tiene sentido Si es que tú no estás junto a mí Necesito siempre de tu presencia Porque sé que así podré ser feliz Yo te amo más que nada en este mundo Y por ti mi vida entera doy Yo te entrego por completo todo el corazón Para que lo limpies Para que lo cambies Para que lo llenes de tu gran amor Yo te entrego por completo todo el corazón Y por ti mi vida entera doy Y por ti mi vida entera doy Yo te entrego por completo todo el corazón Y por ti mi vida entera doy Yo te entrego por completo todo el corazón Yo te entrego por completo todo el corazón Para que lo limpies Para que lo cambies Para que lo cambies Para que lo llenes de tu gran amor 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 Gracias por ver el video.